Si hay un jugador que se ha destacado por no dejar de luchar, por alcanzar sus metas y aún y consiguiendo éxito, mantenerse humilde y con los pies en la tierra, es Edson Omar Álvarez Velázquez. Desde niño, su única ilusión fue jugar en un estadio, vivir su pasión y tener el apoyo de la gente que lo viera. A muy corta edad, tuvo que hacer sacrificios de grande, como salir para conseguir su sueño de convertirse en jugador de fútbol profesional, entrando a las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde permaneció hasta los 14 años de edad y fue precisamente hasta ese momento donde recibió uno de los golpes más duros a su corta edad. Debía salir del club por su baja estatura. La dura noticia decepcionó al juvenil a tal punto de plantearse la idea de dejarlo todo y no dedicarse más al fútbol. Pero lo que jamás imaginó fue que la noticia que tanto lo lastimó iba a ser lo que cambiaría su vida por completo y lo acercaría al club donde conseguiría más temprano que tarde un éxito rotundo. A los 16 años de edad, llegó una segunda oportunidad para Edson al tomar la decisión de hacer pruebas para las fuerzas básicas del Club América, donde solo le bastarían tres meses para quedarse y ser tomado en cuenta con la Sub-17 a inicios del 2014, sin pensar que pronto llegaría el profesionalismo. Sin siquiera debutar en primera división, Edson empezó a llamar la atención de los medios de comunicación al ser uno de los jugadores que siempre llegaba puntual a sus entrenamientos en Coapa sin importar qué medio de transporte tenía que tomar para llegar a sus prácticas. Su simpatía, humildad y disciplina también habían empezado a llamar la atención fuera del terreno de juego sin saber que todo ello era el telonero perfecto para lo que apenas se venía para el juvenil. Después de pasar al equipo Sub-20, Álvarez empezó a ser convocado con el primer equipo en la apertura 2016 por el entonces entrenador americanista Ignacio Ambriz para el 24 de agosto del mismo año debutar en Copa MX jugando 57 minutos en la victoria 2x0 de la América ante Mineros de Zacatecas. Pero su debut en primera división no tardaría mucho en llegar. Utilizando el dorsal 282, Edson Omar Álvarez Velázquez debutó en primera división como futbolista profesional el 29 de octubre en un partido ante Santos Laguna en el Estadio Azteca, pero ahora bajo las órdenes de Ricardo Antonio Lavolpe. Su primer gol como profesional llegó en la final del mismo torneo cuando anotó de cabeza el gol que le daba la ventaja a su equipo en tiempo extra. Sin embargo, un gol al minuto 119 por parte de Jesús Dueñas mandó el encuentro a penales donde el América falló todos sus tiros y Tigres pudo coronarse. Además de su evidente trabajo y disciplina, sus inigables aptitudes, habilidades y ser un jugador plurifuncional lo llevaron a ser tomado en cuenta para las categorías inferiores de selección mexicana. Edson fue convocado a la Sub-20 el 22 de enero del 2016 para una concentración rumbo a las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en el 2017. El 9 de febrero del mismo año fue incluido en la lista final de los 20 futbolistas que disputarían el campeonato Sub-20 de la CONCACAF con sede en Costa Rica. Y fue precisamente en ese torneo donde el cuadro mexicano no refrendó el título del cual era defensor y concluyó en la tercera posición y lograron la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Debutó en dicha Copa del Mundo el 23 de mayo del mismo año y anotó su primer gol con selección mexicana. Para ese entonces, sus buenas actuaciones ya habían llamado la atención de uno de los hombres más importantes en ese momento dentro del fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio. Sorpresivamente y causando controversia entre los medios de comunicación, Edson fue convocado con selección mayor el 30 de enero del 2017 por el seleccionador Juan Carlos Osorio para disputar un partido amistoso ante Islandia y el 8 de febrero debutó entrando al minuto 61 por Jesús Molina ante el mencionado rival. El 7 de junio fue incluido en la lista preliminar de 40 futbolistas que disputarían la Copa Oro en el 2017 realizada en los Estados Unidos y el 28 de junio fue confirmada su asistencia al estar dentro de la lista final de 23 jugadores y tuvo la fortuna de anotar un gol en la Copa Confederaciones, certamen telonero de la Copa del Mundo 2018, en donde Edson fue uno de los jugadores invitados para entrenar con los jugadores experimentados y vivir la experiencia de un torneo internacional de tanta importancia para así prepararse poco a poco para tener la posibilidad de ser tomado en cuenta el próximo año para participar en la Copa del Mundo. Finalmente, llegó el día más esperado por cualquier futbolista, saber si sería tomado en cuenta o no por el director técnico nacional para representar a México en una Copa del Mundo. Y para sorpresa de propios y extraños, el juvenil americanista estuvo en la convocatoria final y con tan solo 20 años de edad y en un periodo sumamente corto, Edson Álvarez ha logrado lo que pocos y en menos tiempo, demostrando que además de talento, para alcanzar la cima del éxito también se requiere de trabajo diario, esfuerzo, sacrificios y una disciplina desmedida. ¡Suscríbete al canal!